Tomo aire para empezar, exhalo, mano derecha, pierna izquierda, tres respiraciones allí, guardo mi línea media, observo, no dolor lumbar, cambio de pierna, mano izquierda flota, pierna derecha atrás flotó, siempre tenemos un poco más habilidad en un lado que en el otro, no importa, observa, respiramos sin dolor, cambio, una más, mano derecha al frente, pierna izquierda atrás, muy bien, cambio, mano izquierda flota, pierna derecha, largo, observa, te llega la tensión, le toma la garganta, cuatro paticas y vamos a pasar a hacer la posición del perro boca abajo, entonces, sacas pie derecho atrás, sacas pie izquierdo y transfieres hacia atrás el peso, y siente la elongación de las piernas, acá, pero no puedes sentir dolor, ¿sientes bien? Vamos a tratar de llegar un poquito más hacia atrás, muy bien, pie derecho, rodilla derecha, rodilla izquierda, muy bien, y ahora sí, ¿qué tal lo sentiste? Bien, vamos, tomo aire, exhalo, atrás, izquierda, exhalo atrás y transfieres, muy bien, la idea es sentir elongación de acá, ¿cierto? Sí. Las orejas están dentro de los hombros, muy bien, alargo la espalda, lindo, pierna derecha adelante, pierna izquierda, bien, vamos a pasar como te enseñé de esta posición a de pie, pie derecho adelante, apoya tu antebrazo, tranquilo el peso, y baja, bien, en este ejercicio vamos a colocarnos en la mitad de la construcción, ubicas bien el peso del cuerpo repartido, recuerda en los puntos de postura, respira, alárgate, y haz conciencia de los puntos de apoyo, pie derecho, pie izquierdo, alárgate, muy bien, vamos a separar las piernas, derecha, izquierda, una distancia suficiente, más amplia, muy bien, ahí, es cómodo, vas a rotar el pie derecho hacia la pared, y la tarea es mantener un humo en la casa, en paralelo a la pelvis, hacia la pared de enfrente, saca tus brazos, muy bien, y siente la elongación, percibe como meterse el dedo hacia el otro lado, ¿cierto? En esa posición, vamos a tomar aire, y al cortar el aire, vas a sacar hacia adelante los dedos, y te deslizas a lo largo de esa pierna, la palma de la mano, miras a la pared de enfrente, y miras hacia la palma, y la sensación debes en alargamiento de todo el costado, respirando, profundo, y exhalando, observa, inhalo, profundo, y exhalo, es un ejercicio muy provechoso, para liberar tensión de todos los ombitos y la huesca natural, y regresa, inhalo, y roto el pie izquierdo ahora, hacia la pared de enfrente, las palmas de las manos te guían el dedo medio, y la pelvis está paralelo al frente, una mirada a lo largo del tercer dedo, saco exhalando, y deslizo la mano a lo largo, la palma mira hacia el frente, y sigo respirando, muy bien, siento la elongación del costado, y permite que sea una experiencia, o sea, algo pasa en tu cuerpo mientras estás ahí, no estés en piloto automático, observa, y regresa sin manos, muy bien, cierro las piernas, y regreso a mi posición inicial, muy bien, vamos a hacer ahora, una modificación del guerrero, vuelves y te abres, de piernas, muy bien, un poco más, un poco más, un poco más, vamos a rotar el pie derecho hacia la pared, y vas a rotar el pie izquierdo, de manera que vas a quedar como una pinadita, ajá, vas a quedar mirando al frente, ok, y vas a levantar una mano hacia el pecho, mientras la otra se queda en la cintura, muy bien, quiero que sea una posición en donde tú sientas que hay estiramiento en la cara anterior del muslo, o la cadera izquierda, cierto, y que este lado se estira, y vas a sentir el peso del cuerpo repartido, respira allí, muy bien, y cambias, rotas, pie izquierdo sale al frente, pie derecho empinado atrás, ajá, dobla lo suficiente, muy bien, sube, muy bien, y siente la rodación, de la cadera derecha, si queremos hacer una progresión, volvíamos a hacer la rodación, ok, y debes sentir esfuerzo, piso pélvico, peso repartido, estás bien, siente la elongación acá, está empinado este pie, empinado, empinado, dobla más esta, dobla la izquierda, divino, así está más bonito, si, mirada al entrecejo, lindo, y descansa, muy bien, regresas, al centro, cierro el pie, cierro el otro, ajá, y mantente y respira allí, respira.